Y te cantan los príncipes de la tunelandada, sentimientos delante, y que yo soy tantita. No sabes cuánto te extraño, madre querida, y que yo soy tantita. ¿Cómo olvidar los días cuando niño con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niño? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen, todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la vida. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen, todo lo dejé, todo lo olvidé, todo lo dejé, todo lo dejé, todo lo dejé. Todo lo dejé, todo lo olvidé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen, todo lo dejé, todo lo olvidé, Por buscar sueños en la vida, todo lo dejé, 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 todo lo dejé. Amares, ya no veré más tu rostro, así que lloré a mares, aunque te siga al cielo, ya no sentiré tus besos Así te llené de flores, aunque te llore a mares, ya no veré más tu rostro, aunque te siga al cielo, así que lloré a mares, ya no sentiré tus besos ¿Por qué te fuiste de mi lado? Madre mía, te extraño tanto, ahora me duele, me duele tu ausencia No sabes cuánto daría por volverte a ver